No lo entiendo Que igual no puedes ver Comprendiendo Hoy trato de pasar así los días Buscándole un sentir A toda esa mentira Que prometiste no volver a ser Y ahora estás Lavándote las manos Corriendo a ningún lado Y escapándote Mírame Ya deja de hacer esto No ves que estoy sufriendo No quiero escuchar otra vez Comprendiendo Hoy trato de pasar así los días Buscándole un sentir A toda esa mentira Que prometiste no volver a ser Y ahora estás Y ahora estás Lavándote las manos Corriendo a ningún lado Y escapándote Y escapándote Mírame Ya deja de hacer esto No ves que estoy sufriendo No quiero escuchar otra vez Y ahora está Lavándote las manos, corriendo a ningún lado y escapándote Mirame, ya deja de hacer esto, ¿no ves que estoy sufriendo? No quiero escuchar otra vez Otra vez Otra vez